Bienvenidos, la presentación que vamos a comentar trata sobre el tema Sitios web más contenido multimedia en la universidad en tiempos de pandemia. Esta investigación tiene como finalidad exponer y difundir los resultados que hemos encontrado al desarrollar sitios web multimedia a distancia usando herramientas como Google Site y LMS. Todo esto con estudiantes universitarios que cursan la carrera de Ingeniería en Informática y como todos sabemos, por cuestiones de la pandemia mundial que nos han afectado en este calendario 2020A, muchas de las actividades académicas se tornaron de presencial a virtual. En este caso, los estudiantes que se vieron afectados fueron estudiantes de Ingeniería que pertenecen al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y que en su momento cursaron la materia de hipermedia. Es aquí donde se centró nuestra investigación. Para dar paso a los referentes teóricos, les platicaremos un poco sobre los LMS o sistemas de entorno educativo, mejor conocidos como plataformas de aulas virtuales. Estas plataformas han sido diseñados para la formación en línea de muchos estudiantes e instituciones y que complementa el aprendizaje presencial. Por otro lado, aterrizando esta idea, se utiliza un sistema llamado Chamilio. Este es un sistema de aula virtual libre en el que podemos organizar diferentes tipos de procesos de enseñanza-aprendizaje, así como una gran facilidad y variedad en la creación de contenidos multimedia. Este modelo pedagógico institucional, adaptado a nuestras plataformas, también lleva una parte de colaboración entre los estudiantes y los profesores, por lo que resultó ser el LMS más idóneo para realizar nuestro experimento en esta investigación con los alumnos que en su momento estaban estudiando la materia de hipermedia y se vieron afectados por la pandemia mundial. Además, tenemos el apoyo de herramientas como Google Sites, que son un sitio web gratuito y que al tener grandes ventajas, al usar este sistema es gratuito y tiene una integración con diferentes herramientas. Al usar esta herramienta, nuestros estudiantes y nuestros profesores pudieron diseñar un espacio y personalizarlo para crear sus contenidos de colaboración con todos los archivos que esta herramienta permite, además de ser un requisito para la materia de hipermedia. Uno de los objetivos de nuestra investigación fue migrar de la modalidad presencial a la modalidad virtual, apoyados con el uso de Chamilio como LMS para poder salvar el calendario escolar 2020A y poder llevar a cabo todas las prácticas que se requieren en esta materia de hipermedia. Además, pudimos capacitar a nuestros estudiantes universitarios en la construcción de sitios web multimedia con la ayuda de la herramienta de Google Sites, así como a los profesores. Por otro lado, nuestra hipótesis comenta que la mediación tecnológica a través de un LMS, en este caso Chamilio, sumado al uso de otras herramientas como Google Sites, que además es gratuita, podrá contribuir a capacitar a los estudiantes en la construcción de sitios web multimedia de una forma 100% virtual. Nuestro contexto se presenta en el calendario escolar 2020A, que fue el más afectado por la contingencia del COVID. En este participaron jóvenes universitarios de la carrera de Ingeniería en Informática que cursaron la materia de hipermedia, materia que se imparte en el Departamento de Ciencias Computacionales del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, todo esto en la Universidad de Guadalajara. Las edades de nuestros estudiantes oscilan entre los 22 y los 27 años de edad, de los cuales 35 fueron los participantes de este curso. Como parte del desarrollo de material, los profesores participaron en la creación de videotutoriales sobre el uso de Google Sites. Entre el contenido temático, encontramos que se habilitaron un espacio en Google Sites, el cual se modificó la apariencia para insertar imágenes, videos, audios, entre otros archivos. También se generaron enlaces a sitios web externos, se generaron menús e hipervínculos y se organizó una estructura de navegación por el sitio web. Muchos de estos videotutoriales se publicaron en YouTube y después se colocaron en el LMS de Chamilio para que los estudiantes pudieran consultarlos. Como parte de las metodologías de aprendizaje que fueron fundamentales para las estrategias de aprendizaje fueron el constructivismo, el aprendizaje activo, aprender haciendo y las inteligencias múltiples. Todo esto dentro del diseño instruccional y utilizando el modelo de Azure. Dentro del desarrollo se personalizó y se habilitó la plataforma Chamilio para que los estudiantes tuvieran acceso a la plataforma. Se solicitó a los estudiantes que se inscribieran a esta plataforma y agregaran sus datos personales. Asimismo, los profesores elaboraron videotutoriales sobre el uso de Google Sites que fueron colocados en YouTube y a su mes compartidos en la plataforma Chamilio. Dentro de la plataforma se habilitó un foro de discusión para el desarrollo del sitio web donde los estudiantes pudieron navegar y revisar estos materiales. Donde a su vez, en otras de las prácticas, los estudiantes desarrollaron de forma individual un sitio web como parte de la práctica. En cuanto a las características de estos sitios web, el tema fue a elección libre, pero debería contar con imágenes, videos, textos, así como enlaces externos sobre la temática de elección y una interfaz acorde al diseño solicitado dentro de la materia hipermedia. Asimismo, los estudiantes publicaron un enlace al sitio web que desarrollaron dentro del foro de discusión en la plataforma, donde los profesores pudieron revisar y retroalimentar el sitio web de los estudiantes. En los resultados encontramos que en esta investigación participaron 35 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática, en donde se construyeron 30 sitios web utilizando la herramienta de Google Site, mismo que contenían los elementos necesarios y solicitados dentro de la práctica, dentro de la temática que los estudiantes universitarios seleccionaron. Así pues, encontramos sitios de medicina, coronavirus, animación, Jalisco y sus riquezas. En la parte cultural encontramos bebidas fermentadas, videojuegos, contaminación ambiental, la felicidad en las pequeñas cosas, guitarras y guitarristas, entretenimiento y recomendaciones, trastornos mentales, fotografía digital, entre otros temas. Todos estos resultados nos llevaron a desarrollar una buena práctica por parte de los estudiantes en una plataforma virtual, apoyando así la educación presencial en los tiempos de pandemia, con la ayuda de los profesores y las nuevas herramientas digitales. muchas gracias por revisar nuestra investigación. información. Gracias por ver el video. Gracias.